Bueno, vamos a hacer pruebas de este equipo de potencia. Venía porque tenía dañada parte de los semiconductores de la salida. Este equipo se energiza con 380 trifásico y 380 de dos fases para el control. El problema que tenía era que cuando se ponía los 380 de la potencia, no estaba generando acá en estos dos bornes que tenemos libres el bus DC. Entonces vamos a energizar después de la reparación con 380 y vamos a verificar que ya genere el bus. Cuando ponemos los 380 vemos que el control enciende correctamente, enciende la parte de la transmisión de la fibra óptica, acá hay procesamiento. Internamente sonó que el relevo de conmutación del bus arrancó. Y vamos a verificar acá en la bornera que tengamos el voltaje bus. Están 583 voltios. Es un voltaje bueno, este voltaje no estaba antes debido al problema electrónico que había. Entonces ya tenemos que conectar con todos los periféricos en planta para verificar que esté funcionando completamente, pero por el problema que venía ya quedó solucionado.